Música Amigos de visión, bienvenidos a Centro Pegaso Vean, están en el rack Parejos Nos venimos a probar esa belleza Solo hay tres versiones, bueno, más bien dos Pero son tres carros Está el F-Type R Y el de cuatro cilindros Esperemos manejar el R Que es el mejor, que tiene el mejor agarre De hecho es tracción integral Entonces vamos a conocer esta experiencia de Jaguar Land Rover Igual tendremos unas pruebas de la Defender Posteriormente ya probamos En off-road, pero son diferentes pruebas Igual inclinación Prueba de ejes Entonces vamos a ver Esto va a ser divertidísimo Quédense Bueno, eso es un poco de lo que vamos a vivir el día de hoy Aparte de pista Están poniendo a prueba ya Ahí se puede ver el D.B.E 35, 38 grados Entonces vamos a ver La dinámica es Primero meter a pista el Jaguar F-Type Y después el cuarto de milla Entonces vamos a ver Qué tal Ahí vienen dos F-Type Saleo de la curva Cheque, cheque, cheque Ah, qué delicia Suena del riquísimo Subtitulado por Jnkoil Bueno, estamos en la vuelta de reconocimiento, vamos a tener dos vueltas libres, pero nada más ahorita irte medio lento para el reconocimiento, se agarra muchísimo, no tiene ni idea, es un motor V8 de 575 caballos de empresa. ¿Es una vacante en esta última curva que es bastante cerrada? Con 650 de torque me imagino, creo que si, esa no es la zona. Bueno, solamente podemos ampliar bastante en esta venta y tomar las manos en la venta de torre. También en esta curva hay una venta de la venta de la dista y una venta de la dista, se se puede poner bastante en los vueltas libres. ¡Ja ja ja ja! Miristoli que está ahí tan quieto, pero se alarga increíble. Lo que no hay que darles de la comoda a la pista de los líneas de la dista. ¿Qué está en la dista? ¿No? No hay una vez que me voy a dejar un líneas para estar aquí, no hay que atendirme, ¿estás? No hay una vez que me voy a dejar un líneas para estar aquí, no hay que atendirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 las manos precisas también para poder maniobrar el volante, porque si se agarra impresionante. Ahorita vamos al cuarto de milla a ver un talco. ¿Listos? ¿El semáforo trae el centurón y todo? Sí. Uy, 170 km. ¡Qué rico! ¡Guau! Este arrancón, con el rack, con el que hace mal, con el que hace mal, por obvias razones del montón tan más grande de cuatro cilindros, con este V8 de 5.0 litros. Y 575 cabezas de fuerza, corrí solo, pero bueno, lo importante es probarlo y ver cómo arranca. El despegue que tiene, y la velocidad de parque en serio, por todo el millón. Vamos a ver un poquito. Y, pues bueno, ya terminamos todas las pruebas. Cheque, 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 cheque. Va a pasar uno. Dele. Pero bueno, a ver. Manejamos el F-Type R. Hace el 0-100 en 3.6 segundos. Tiene un motor V8 de 575 caballos de fuerza. Ahora les puedo decir que tienen un agarre impresionante. Fue un video corto, por lo mismo, es casi imposible estar grabando por seguridad y por tiempos. Entonces, esperemos tener el préstamo de este auto pronto. Creo que sí va a ser viable este préstamo. Entonces, nada más, estén al pendiente de este video y del siguiente préstamo que puedan hacer del F-Type. Estamos viendo mis amigos.